hola gente bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias me estoy se me traba la lengua a un nuevo vídeo de noticias de dragon ball budokai tenkaichi 4 vamos a llamarle tenkaichi 4 porque en realidad no se sabe qué budokai tenkaichi es lo que sí que descarto es que sea un ultimate tenkaichi o un raging blast porque lo que parecía en el trailer de el nuevo tenkaichi era el tenkaichi original con lo cual no tiene sentido que saquen un ultimate tenkaichi vale nada tiene que ver será y será pues igual que en la saga de tenkaichi pero con mejoras lógicamente y voy a leer una noticia y luego voy a deciros lo que yo creo acerca del tenkaichi 4 bueno mejor os lo voy a decir ahora eso sí este tipo de vídeos os gusta muchísimo así que agradecería que me siguieseis en el canal para cualquier noticia y le dieseis al botón de like yo creo que alguna noticia o alguna novedad del budokai tenkaichi creo que se va a dar en la tokyo game show vale creo que va a ser en la tokyo game show no creo que haya ningún evento antes que nos vaya a dar algo relacionado con noticias de dragon ball zeta budokai tenkaichi como digo 4 no se sabe si es el 4 el remake del 1 el remake del 1 no puede ser porque goku en el trailer aparece en super saiyan blue y goku super saiyan blue en el tenkaichi 1 que yo sepa no aparece pero bueno un remake puede recortar ciertas partes de un juego y añadir otras así que no se sabe muy bien pero vamos a leer la noticia de vandal que dice los fans de dragon ball budokai tenkaichi 4 creen que ya han empezado a doblar el juego sony strike el actor de doblaje de krillin y bardock en la versión norteamericana de dragon ball comenta que recientemente han realizado una sesión de doblaje para un videojuego pues esto blanco y en botella no coge de esa información con pinzas pero el lanzamiento de dragon ball zeta budokai tenkaichi 4 o al menos el anuncio de más detalles o la publicación de un trailer podría estar cerca por lo menos eso es lo que creen algunos aficionados que esperan la nueva entrega de la querida saga de lucha quienes se han percatado de que un actor de doblaje de dragon ball habitual de dragon ball ha participado en una sesión para un videojuego el usuario de reddit kevin belmont comparte en subreddit dedicado a filtraciones y rumores sobre videojuegos un tiktok publicado por el actor de doblaje sony strike el norteamericano la puesto voz a krillin bardock jiru y otros en la versión de voces en inglés de dragon ball tanto en la serie televisión como películas y videojuegos vamos a ver y epa se me ha ido yo no quería do se me ha ido yo no quería un momento ahora donde fun day of recording día divertido para grabar sobre todo supongo que hablará aquí sobre un videojuego tiene el hashtag de vídeo games dice en la red social china que acaba de pasar una grabación para un videojuego donde tuvo que gritar un montón el actor afirma que no puede dar muchos detalles por el acuerdo de confidencialidad que ha debido firmar pero especifica que interpreta a tres personajes muy diferentes todo ello encaja con su trabajo previo en la saga creada por akira toriyama no se puede descartar que el doblaje sea para otro videojuego puede ser que estemos viendo un doblaje para otro videojuego pero todo encaja que sea del último que era anunciado que es el tenkaichi no lógicamente que haya comenzado el doblaje en inglés ha llevado a algunos seguidores a creer que el lanzamiento del tenkaichi 4 está cerca informan desde tegamer es una posibilidad probablemente el primer doblaje se haya realizado en japonés y esté hablando de la traducción en otros idiomas lo que habitualmente se hace en etapas finales de desarrollo yo creo que esté tenkaichi bueno luego doy la opinión sin embargo tampoco se puede descartar que este trabajo sea para un trailer de un contenido de marketing pues aún no se ha visto nada del juego hay otra posible variable que stride haya trabajado en un juego que nada tiene que ver con dragon ball si bien la mayoría de sus trabajos en ese sector tienen que ver con la serie de goku y compañía también ha participado en borderlands lost 3 hello wars one piece un limited adventure que también pone voz a usub en el anime y otros por otro lado el nuevo dragon ball no está entre los juegos de banda y nanko que europa llevará a la games com 2023 pero la compañía japonesa ha comentado que guarda cosas sorpresas guarda otras sorpresas emocionantes para el evento que se celebrará a finales de agosto en colonia sigo diciendo que esto lo vamos a ver en la tokyo game show en la games com creo que no vamos a ver gran cosa este es el trailer que es una auténtica pasada que es increíble que vemos que lógicamente esto es el dragon ball z budokai tenkaichi no es otro videojuego más que el tenkaichi y probablemente pues estemos hablando de un nuevo videojuego como puede ser el tenkaichi 4 habrá que ver cómo reaccionamos a este fantástico videojuego me gusta ver cómo goku se está transformando en super saiyan y de repente bomba hay otro goku todo indica a que es que claro parece que es un remake pero claro ya ready for pero vale todo indica eso pero es que pone un nuevo juego de dragon ball budokai tenkaichi va a venir un nuevo juego pero claro nuevo juego que es nuevo juego es una rama un remake o una nueva versión o sea es decir el tenkaichi 4 no lo sé no lo sé pero la verdad es que bueno pues lo más seguro es que si son y strike ha entrado en una grabación en un doblaje de un videojuego lo más seguro es que sea para el tenkaichi lógicamente no podrían ser otros juegos sí pero lógicamente a lo mejor estamos hablando del tenkaichi no sé decídmelo en los comentarios porque la verdad es que es bastante interesante cualquier noticia y cualquier cosa del dragon ball z budokai tenkaichi va a estar realizada aquí en el canal os lo voy a enseñar aquí en el canal vale lo vais a poder ver pero tenéis que suscribiros y activar la campanita tenéis el canal secundario que también le estáis dando bastante caña me estáis ayudando muchísimo y es una barbaridad podéis darle al botón de la ex suscribiros activar la campanita y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo de dragon ball aquí en el canal no olvidéis suscribiros comentar seguirme en redes que está en la descripción instant gaming juegos muy baratos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chicos chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos got of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan